Y 12 personas murieron en accidentes de tránsito. Uno de ellos involucró a una familia de Rosario que acababa de cruzar la frontera hacia Brasil, donde murieron 5 personas, entre ellos dos niños de 11 y 3 años. El dramático hecho se produjo al chocar el automóvil en que viajaban con un colectivo en la ruta que conecta las ciudades de Rosario do Sul y São Gabriel en el estado de Río Grande do Sul. En la ruta 11 de nuestro país, 5 personas murieron cuando el auto en el que viajaban en dirección a la costa chocó con un micro que volvía a la capital. Según efectivos de la policía vial, aparentemente el automovilista habría realizado una mala maniobra al intentar sobrepasar a otro vehículo y no pudo evitar el impacto contra el micro. A raíz del choque, todos los ocupantes del auto murieron en el acto. Eran un hombre de 45 años y 4 jóvenes de 13, 14, 16 y 18, todos integrantes de una familia de la capital federal.